La noche dura un poco más Con todas estas lluvias yo te tengo que abrigar bien para que no te me resfríes Además, yo no quiero más susto con usted, jovencito No, señor Así es Ay, hijo Qué dulzura tienes Qué bendición eres tú, mi amor Pasan las cosas más terribles y dolorosas Y tú, sin embargo, tienes esa sonrisa tan bella Ay, hijo Algún día te contaré Te contaré tantas cosas, mi amor Y ahora, a dormir ¿Sí? Sí Ven Pa A dormir, mi amor Porque la vida sigue Y hay que seguir echando pa'lante Siempre pa'lante Siempre adelante A pesar de todo el dolor Toda la tristeza del mundo Siempre adelante Bueno, hasta mañana, mi gordo lindo La bendición La bendición Nina, 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 nina Oh, cuesto, pingo, aquí loto Si loto, a la fana Cierra las hojitas Así A dormir Duérmase, mi niño ¿Qué tengo que hacer? Lavar los pañales Ponerme a coser No, nadie No, nadie Toma, Francisco Antonio Traje esta tacita de sopita Que te va a caer muy bien, ¿sabes? ¿Que me lo voy a tragar? ¿Te tragas? Mamá, dale esta taza a Filiberto Pero Francisco Antonio, mi hijo Es que a mí de verdad no me provoca comer nada, mamá Gracias, Filiberto Muchas gracias Ay, qué cosa tan grande, mi hijo Que tú ni siquiera en los peores momentos dejas de tener hambre, mi hijo Ay, mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué no vas y te acuestas y tratas de dormir un ratito, sí? Te doy mucho que no dormir nada, mamá Además, estoy pensando ¿Y en qué piensas? Pues En lo que voy a hacer de ahora y adelante con mi vida Sí Bueno Yo creo que lo mejor es que me vaya, hija ¿Que te vaya? Sí, Filiberto Creo que me haría bien cambiar un poco de ambiente De vida Irme lejos Francisco Antonio, mi hijo Sí, mamá, sí Creo que lo mejor es que abandono el hospital y... Me vaya a otro lado ¿Al exterior otra vez? No No sé, de repente me voy solo al interior Pero, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros, mi hijo? No, 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 no De verdad necesito cambiar Estar solo un buen tiempo Un largo tiempo Francisco Antonio Ya Yo a ustedes no los quiero mucho Y en realidad son lo único que tengo Pero de verdad, mamá Necesito irme lejos Y estar solo Solo Un pedido azul Llévame en tu sala Sí, Magali Allá bajo la busca del doctor Martínez Sí Está bien Yo bajo ahora Gracias Bueno Ya yo te lo dije, hijo Hay que seguir pa'lante A pesar de todo Para adelante Siempre El Padre El Hijo Espíritu Santo Amén Dios te bendiga, hijo Y no es para menos Yo la entiendo Y quisiera ayudarla Y consolarla Pero no puedo Se me hace tan difícil ¿Y eso por qué, Ernesto? Es que ella ¿Cómo decirle, Anelisa? Se me tranca Me cierra Me cierra todas las puertas Y prácticamente no me da acceso No me deja entrar en su mundo más íntimo y profundo, Anelisa En sus tristezas En sus alegrías Si eso es así A lo mejor es por tu culpa, Ernesto Sí Supongo que sí Pero igual estoy poniendo todo de mi parte, baronesa Si un hombre no entra Si un hombre no entra en las tristezas Y en las alegrías más íntimas de una mujer Entonces ese hombre está perdido Perdido porque nunca tendrá acceso al verdadero corazón de esa mujer Entonces, Ernesto Vendrá lo peor ¿Lo peor? Las mujeres estamos hechas para fingir Sí, desde niña nos enseñaron Nos criaron para eso Fingir siempre Especialmente delante de los hombres Delante de nuestro hombre Y por eso el mundo está lleno de mujeres tristes Porque esas mujeres, Ernesto, fingen Y si tú no logras entrar verdaderamente en el corazón de Ángela Entonces ella será una de esas mujeres Y lo peor de eso Es que ustedes se van a casar Y a pronto ella legalmente será tu mujer Entonces, ¿por qué tú permites que...? Hola, Ernesto Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí ¿Ya se durmó Toñito? Ay, tan lindo Bueno, ahora los dejo solo hace un rato Piensa bien en lo que te dije, Ernesto Piénsalo bien Sí, varonesa, y muchas gracias Con permiso Bien, pues ¿Qué fue lo que ella te dijo? ¿Qué es eso que tienes que pensar muy bien? Ven, vamos a sentarnos ¿Qué fue? ¿Por qué tienes esa cara? Tan malo fue lo que te dijo Annalisa Debes estar muy cansada, ¿verdad? No me cambies el tema y respóndeme Tiene que ver conmigo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? O mejor dicho ¿Qué es lo que pasa conmigo? Pasa que... Que eres esquiva y extraña conmigo Pasa que no me tienes confianza Y eres fría y distante, Ángela Ernesto Y yo Yo por lo visto no paso de ser tu amigo No dejo de ser un amigo Uno más Ernesto Yo creo que es injusto que tú digas eso ¿Injusto? Sí Ernesto, por favor Entiende por todas las cosas terribles Que te he pasado todos estos días Precisamente, Ángela Si he estado fría O distante Es porque he vivido en un solo tormento Y tú no me has dado ni un instante Una sola oportunidad para aliviarlo Ernesto Y tú vas a ser mi mujer, Ángela Tú te vas a casar conmigo Y no quiero que me sigas cerrando las puertas, mi amor No quiero ¿O tú prefieres que yo mejor me olvide de eso? ¿Qué? ¿Tú prefieres que mejor me olvide el matrimonio? Que lo dejemos todo así, de este tamaño Ernesto Porque yo de verdad te amo, Ángela Y cuando uno ama tanto Lo único que en realidad desea uno Es la felicidad y la paz de la otra persona Y me da la impresión Que ese matrimonio no te va a dar ni la paz Ni la felicidad, Ángela Ernesto De verdad Te confieso que me dieron muchos celos Tu actitud con Francisco Antonio León, Ángela Ernesto Ernesto, ya yo te dije que... Sí, sí Tú me dijiste una cosa Pero los hechos me mostraron otra muy distinta, Ángela Ernesto Él fue el que te dio el consuelo El apoyo El aliento Que yo quería darte Y ya no puede evitar más, Ángela Pensar que tú y... Pensar qué, Ernesto Dime la verdad, Ángela ¿Qué es lo que en verdad existe entre Francisco Antonio León y tú? Perdón, Ángela Te lo suplico ¿Qué hay entre el doctor León y tú? ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Qué pasa entre ustedes? Ese silencio Son esos silencios los que me hacen dudar, Ángela Entiéndelo Tienes razón, Ernesto Tienes razón en sentir duda En sentirme distante y fría Es verdad Te he cerrado mis puertas Me he encerrado en mí misma Sin darme cuenta del daño que podía hacerte Podrás perdonarme Tienes algo que decirme, ¿verdad? Sí, Ernesto Tengo mucho que decirte Porque yo no puedo ser desleal contigo Yo no puedo hacerte daño justamente a ti Que te has portado tan bien conmigo Y quizás Lo que te voy a decir te haga más daño todavía Pero tú tienes derecho a saber la verdad Toda la verdad ¿Pero cómo es eso que te va, mi amor? ¿Y tu trabajo? ¿Y el hospital? Renuncio, mamá Renuncio Vuelvo a comenzar en otro lado Mamá, yo no creo que pueda soportar Estar en los mismos sitios Y soportar a la misma gente Mira, Salido Yo sé que tú eres un profesional preparado Pero mira que las cosas no están muy buenas Y para dejar los trabajos Además, tú tienes reputación Y un hombre en el hospital, pues Hay momentos en la vida Mira, que uno tiene que renunciar A muchas cosas, Filiberto En estos momentos me siento muy cargado de cosas tristes Y desagradables Pero, pero Francisco Antonio, mi amor Tú eres joven Tú puedes superar esos malos momentos Además, mi amor Que yo me moriría de tristeza Si no te veo en esta casa Mamá, mamá Yo siempre voy a estar pendiente de ti De Filiberto Ustedes dos son prácticamente Lo único que me queda Perdí a Emilia Y bueno A pesar de todo lo que ocurrió entre nosotros No puedo negar que su muerte me ha afectado Por más cosas que hayan pasado La muñeca no merecía morir así Fue algo terrible Lo que yo todavía no entiendo Es por qué Emilia se tenía que ir para casa de Aquila Blanco Pudo haberse ido para casa de sus padres, ¿no? Ya no pensabas sobre él, ¿no? Lo más trágico Es que ese hombre está acusado de la muerte de Emilia Y yo tengo que aclarar eso Tengo que saber por qué Emilia se fue para esa casa Pero mi amor ¿Y cómo vas a ser? Voy a hablar con Aquila Blanco, mamá Pero mire, sobrino Ese hombre está detenido, amor Tendrán que dejarme verlo Yo soy el esposo de la mujer que él mató Pero, Francisco Antonio ¿Por qué Aquila Blanco? Porque tú tenías que derramar la sangre de mi hija Tu propia sangre Alcira, tienes que calmarte Nada vas a remediar con ponerte así Estás equivocada, Margot La muerte de mi hija Emilia no puede quedarse así Aquila tiene que pagar por esto Pero él ya está detenido Ya verás que se hace justicia Pero no te compliques más, Alcira Yo conozco a Aquila Blanco, Margot Y él es capaz de inventar cualquier cosa con par de salir libre Pero yo lo voy a estar esperando Alcira, tienes que escucharme No vayas a hacer una locura Él es el único culpable Yo se lo puse en cuenta Emilia no tenía por qué saber nada Pero Aquila se empeñó en revelarle todo No te sigas torturando, por Dios Le convenció de que era su hija La enredó en su trampa para luego hacer lo que hizo Pero hasta aquí, Margot Cuando Eligio me lo dijo Yo me quedé fría No supe qué hacer Pero ahora se me ha aprendido algo por dentro Y voy a hacer Voy a hacer lo que tenía que hacer hace mucho tiempo No, Alcira Tú no vas a hacer nada Las cosas ya están demasiado complicadas Para que te metas en problemas ¿Qué importa, Margot? A estas alturas, ¿qué importa? Mi hija está muerta Y nunca podré volver con Eligio Por eso le hice creer que me iba de viaje Ahora no tengo nada que perder Alcira Aquiles Blanco va a pagar esto Y yo lo voy a disfrutar Porque yo tengo que ver que ese desalmado Me pague todo el daño que me ha hecho Y entonces fue cuando decidí mi matrimonio con Danilo No tenía salida, Ernesto Yo me sentía acorralada Embarazada Y sin posibilidades de hacer nada Porque Porque el padre de Toñito estaba casado Yo lo descubrí cuando era demasiado tarde Y bueno Danilo era gentil conmigo Aceptó mis condiciones Hasta que un buen día Bueno Todo empezó a cambiar Se volvió egoísta Cruel Quiso chantajearme Empezó a convertirme la vida en un infierno Pero, Ángela Era tan fácil decir la verdad Tu familia lo habría comprendido No, Ernesto, no Nadie lo habría comprendido Nadie Ese hombre te engañó, Ángela Te hizo creer que eras soltero Fuiste una víctima inocente Como miles de mujeres en este país Ernesto Yo decidí tener ese hijo Decidí darle un padre No, Ernesto Víctima no Si yo te he contado todo esto No es para que tú me veas ahora como una víctima Pasó Esas cosas pasan Ok Perfecto El niño no es de Danilo Pero eso no aclara mi pregunta, Ángela La que te hice antes ¿Qué hay entre Francisco Antonio y yo? ¿Acaso eso no tiene nada que ver con todo ese pasado que tú me has contado? Sí tiene que ver, Ernesto Tiene mucho que ver Porque el padre de mi hijo Es Francisco Antonio León ¿Qué estás diciendo, Ángela? Por Dios Francisco Antonio es el padre de mi hijo, Ernesto El padre de Toñito No, Ángela, no Por favor, dime que eso es mentira Eso no es verdad, Ángela Por favor, no Sí es verdad, Ernesto Pero él Él y Emilia no Entiendes ahora por qué tenía que callarme Entiendes que no era tan sencillo confesar la verdad Lo siento, Ernesto Pero tú me pediste la verdad y no hay otra ¿Por qué él, Ángela? ¿Cómo pudo ser él? ¿Cómo podía yo explicarle eso a mi familia? Es que ni a mí misma me pudo explicar cómo me pudo pasar Yo estaba acorralada, Ernesto Estaba asustada Además, me mataba el remordimiento Era el marido de mi hermana Que yo venía a descubrirlo demasiado tarde Ella lo amaba Era su felicidad, su matrimonio ¿Quién era yo para venir a destruir su felicidad? Su vida Por eso me callé Por eso he vivido estos años ahogándome en el tormento La cruz que ha sido mi vida Pero te juro, Ernesto Te juro que hubiera dado todo lo que no tengo por verla feliz A ella A ella que ahora está muerta Yo Dios mío Nadie sabe Nadie se imagina todo lo que yo he sufrido Nadie Nadie Y él El sinvergüenza de León sabe que Toñito es su hijo Sí, lo sabe Ah, sí que lo sabe ¿Y quién más lo sabe, Ángela? Seguro que Dolorita Seguro que todo el mundo No, no, Ernesto No, te lo juro que no Nadie más Nadie Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo tanta miradita cómplice Ahora entiendo por qué te ponías tan nerviosa cuando estabas cerca de él Ahora entiendo que seguramente fui el hazme reír del sinvergüenza de ser No, Ernesto, no, por favor, no No hables así Yo nunca pretendí burlarme de ti Yo nunca pretendí engañarte, nunca pretendí nada Ah, no No pretendiste engañarme No Pero si tu hermana no se hubiera muerto Te habrías casado conmigo, ¿verdad? Y habrías seguido ocultándome el secreto, ¿verdad? Por Dios, Ernesto, tú querías saber la verdad Te has burlado de mí, Ángela De mis sentimientos Porque aunque me lo niegues, sigues enamorada de Francisco Sigues enamorada de ese sinvergüenza que te engañó de una forma tan cobarde Y por eso te refugias en él Y por eso te consuelas en él Tú sigues enamorada de él Ernesto, por favor, baja la voz, te lo suplico Si te dije todo esto, fue para tratar... Mira, Ángela, mira Yo confié en ti Yo me entregué a ti Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por verte feliz Yo quería hacerte mi esposa Mi compañera Y esto no es justo, ¿entiendes? No es justo que me hayas ocultado algo tan grave, Ángela Yo no me lo merecí, Ángela No me lo merecía En definitiva de Roberto, aquí está todo El hombre está perdido ¿Y qué pasó? ¿Positivo? Exactamente El calibre del arma es el mismo del proyectil que extrajo el forense del cuerpo de la víctima Es el mismo ¿Y el informe de parafina? Igualmente positivo Así que no hay duda Ese hombre no tiene salida ¿Y él no sabe nada? En lo absoluto Pero para nuestros efectos Aquiles Blanco es culpable Todas las pruebas lo condenan Con permiso, inspector Allá afuera hay un señor que quiere hablar con usted ¿Quién es? Soy yo, inspector Caramba, caramba Doctor León, ¿eh? Supe que aquí está detenido Aquiles Blanco Y vengo a hablar con él Muchas gracias Danilo, hijo ¿Pero qué fue lo que te pasó? Estoy bien, mamá No te preocupes ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Pero mira cómo te pusieron, hijo Señorita, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tiene? No es de cuidado, señora Pero si quiere hablar con el doctor Sí, claro Por supuesto que quiero hablar con el doctor Quiero una explicación detallada De lo que tiene mi hijo Mamá, por favor Pero mira cómo te pusieron, hijo Eso no es nada ¿Pero cómo me vas a decir que no es nada? Pero mira, estás todo golpeado En un puesto de emergencia Y además un policía en la puerta ¿Qué es lo que pasa, Danilo? Ahora no, mamá Me siento mal Lo que necesito es descansar Pero yo tengo derecho a saber Dios mío, Danilo Algo muy feo está pasando A Igor se lo llevaron detenido Y ahora Ese policía allá afuera Vigilándote ¿Pusieron preso, Igor? Sí, hijo, sí Danilo, hijo ¿Pero en qué lío te metiste? No te preocupes, mamá Que yo voy a salir de esto Pero Danilo, hijo Por Dios Lo que pasa es que Ángela Me denunció por lo del niño Bueno, tú sabes cómo La policía exigera las cosas En lugar de agarrar a los delincuentes Se dedican a fregarle la paciencia A la gente decente Danilo Ay, no sé, hijo No sé O fía en mí, mamá Si yo te digo que no pasa nada Es porque es así Te aseguro que no tienes nada Por qué preocuparte ¿Sí? Tenía que decírselo, Dolorita Tú me entiendes, ¿verdad? Yo tenía que decírselo Sí, mi hija, yo te entiendo Pero no llores más Yo no podía seguirle callando la verdad No, Dolorita ¿Hasta cuándo? Yo he callado demasiado Primero lo hice por Emilia Y tú lo sabes Por ella Por su matrimonio Por su felicidad Pero, Ernesto Yo tenía que decírselo Tenía que ser sincera con él Claro que sí, mi amor Claro que sí Ahora me debe estar odiando Debe estar pensando Que yo le engañé con mala intención Dios mío Y él tiene razón Él no se lo merecía Pero yo tenía que decírselo Dolorita Yo ya no puedo más, ¿no? Te lo juro Yo ya no puedo más Tú más que nadie Sabes por todo lo que yo he pasado Y siempre callando Los horrores que me hacía Danilo Los callé El tormento Que estaba enamorada De Francisco Antonio El marido de mi hermana Me botaron de mi casa Y me callé Pero ya yo no puedo más Te lo juro Es que yo me ahogo, Dolorita Yo me ahogo Lo tengo aquí Las cosas tienen que decirse Las cosas tienen que saberse Porque hasta cuándo, Dolorita ¿Hasta cuándo? Baja la voz Cuidado te oye, Anelisa No le hice daño, viejita Yo sé que le hice daño Pero él tenía que saber la verdad Por muy cruel que le resulte Ven, hija Cálmate, cálmate Ven, mi amor Ahora me siento Como si me hubiese quitado Un peso de encima Como si toda la angustia Que yo venía Acumulando Se hubiera evaporado Y lo que queda Es cansancio Pero dije mi verdad Y me siento bien Con mi conciencia Sí, Dolorita Ese secreto Lo guardé por Emilia Pero ya no tengo Por qué seguirlo callando Ya no tengo por qué Ángel Tú te das cuenta De lo que acabas de hacer, ¿verdad? Acabas de romper Tu compromiso con Ernesto Él no va a perdonarte nunca Sí Algún día terminará Por comprender y aceptar Algún día, Dolorita Y entonces hablaremos Y me perdonará Y si no Ya no importa De verdad ya no me importa Ahora no me importa ¿Por qué dices ahora, hija? Ay, Ángela No me digas que tú estás pensando Volver como el doctor León No, Dolorita Por Dios ¿Cómo se te ocurre? Él es el viudo de mi hermana Y mi hermana que acaba de morir Y aunque los dos quisiéramos Ya no podríamos revivir nada Si antes el obstáculo era Emilia Ahora lo es su recuerdo No, Dolorita Desgraciadamente para Francisco Antonio y yo Ya no hay porvenir Ni futuro Ahora lo que hay es la verdad Y yo, Dolorita He decidido vivir de ahora en adelante Con la verdad Con mi verdad Mire, doctor León Aunque no es prudente Que le deje ver al señor Aquiles Blanco Pero tratándose de usted Que es un hombre sensato Voy a hacer una decepción Y se lo agradezco, Inspector Pase El doctor León va a hablar con usted Usted y yo hemos cruzado muy pocas palabras Y por supuesto Le dé que comprender el motivo de esta visita Por supuesto, doctor León Y me apena tener que hablar con usted En estos términos Quiero que sea sincero conmigo Porque la mató Gracias Gracias Siempre fuiste tan melodramático, Eligio Santana Tu soledad Tú todavía tienes a una hija A un nieto Dígame, señor, ¿qué va a tomar? Señor ¿Qué le pasa? ¿Le estoy hablando? ¿Eh? Ah, sí Perdóneme ¿Qué le sirvo? ¿Le me trago? Algo fuerte Por favor Todo fue un horrible y desgraciado accidente Yo nunca pensé hacerle ningún daño a Emilia ¿Pero por qué tuvo que matarla? Le repito que fue un accidente Eligio Santana se presentó en mi casa Y los dos comenzamos a discutir Por razones que no vienen al caso a explicar Eligio Santana y yo somos enemigos Hace muchos años Él se alteró y sacó una pistola Usted debe saber que Eligio es un hombre violento Pero fue usted el que la mató, Aquiles No, no No, eso no es así Es cierto que yo también saqué un arma para defenderme Claro, era lógico que lo hiciera Y bueno Por desgracia En ese momento Entró Emilia Y Eligio Santana Me disparó Y Emilia fue la que recibió los disparos ¿Usted me quiere decir Que Eligio Santana fue el que disparó contra Emilia? ¿Pero se ha acusado a usted? No La policía está equivocada Todo sucedió como se lo conté No, no, no Eso no puede ser Usted me está mintiendo No hay ninguna acusación contra Eligio Santana ¿Y quién puede acusarlo? Él y yo éramos los únicos que estábamos ahí Tiene que creerme Le aseguró que yo no fui Al llegar le pedí que fuera sincero Y le estoy siendo sincero Y déjeme decirle Que yo soy la última persona en el mundo Que pudo haber hecho algo así ¿Pero por qué dice eso? ¿Y cómo es eso que Emilia iba a vivir en su casa? ¿Por qué? Contésteme Por favor, doctor León Hay cosas que yo no quisiera Pero yo sí quiero saberlo, Aquiles ¿Por qué Emilia tenía que irse a vivir a su casa? Emilia habló conmigo Y me dijo que estaba pasando por un mal momento Y yo le ofrecí la posibilidad de quedarse en mi casa ¿Pero por qué en su casa? Ella ha podido irse a la de sus padres, ¿no? ¿Por qué tenía que ofrecerle su casa? Está bien, doctor León Ella Ya está muerta Y no tiene sentido que lo siga ocultando Emilia Era mi hija ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que su hija? Sí Emilia era mi hija Se da cuenta que yo no pude haberla matado Era mi hija Pero no No puede ser Por eso ella se vino a mi casa ¿Y ella lo sabía? ¿Por qué no me dijo nada? Usted me está mintiendo, Ines Tiene que creerme Le estoy diciendo la verdad Es una historia muy larga Y se la voy a contar